Con sus gafas oscuras de pasta naranja y su pañuelo al estilo bandolero es el único al que no vemos el rostro. Esta se preocupa por taparse bien, pero todo el resto va a cara descubierta. Y el que entró el primero en Blanquerna es este joven que sin parar de corear arranca el micrófono. Se trata de Pedro Chaparro Belacoracho, 26 años líder de Democracia Nacional Joven. No tiene antecedentes, pero es uno de los seis detenidos por el asalto al Centro Cultural Blanquerna. Chaparro es la cara conocida de la ultraderecha barcelonesa, ejerce de maestro de ceremonias en conciertos neonazis, orador callejero. Blanca del Estado. Y habitual de las charlas en Europa, la librería cabecera del movimiento. La juventud nacionalista se dirige hacia una nueva reconquista. Con proclamas como esta, en las elecciones de 2011 obtuvo 471 votos en la lista de Democracia Nacional por Guadalajara. Porque entre los seis detenidos hay líderes y veteranos de la ultraderecha. Como Íñigo Pérez de Rasti Urquijo, 56 años, miembro de Alianza Nacional, condenado a 14 años de prisión por poseer armas y explosivos, estuvo preso en la cárcel de Segovia. Allí, hace seis años, autoproclamado preso patriótico revolucionario inició su particular huelga de hambre. También está detenido Víctor Diego Villalba, 26 años, actual delegado en Madrid de Alianza Nacional. Con antecedentes por robo, en la foto le pueden ver con su presidente, Pedro Pablo Peña. Los dos posando en una reciente entrevista para hablar de una nueva plataforma llamada España en Marcha. Y esta es supuestamente su primera carta de presentación en sociedad. Entre los hasta ahora seis detenidos, también una única mujer. Ahí la ven, con paso decidido. Paula Mijares Casado, 24 años, milita en el Frente Nacional Cántabro, con el que obtuvo más de mil votos en las autonómicas de 2011. Y hay más detenidos que han pasado por las urnas, como Javier Marcos Aroca, candidato de España 2000 en las generales de 2008, y Santiago Cabezuela, representante de Falange, que optó a la Asamblea de Madrid en 2011. Todos ellos, estos seis detenidos por el asalto a Blanquerna, están acusados de daños, desórdenes y delito contra los derechos fundamentales.